Muy buenos días a todos. En el día de la fecha, viernes 12 de septiembre del año 2022, en presencia del presidente del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral Penales de la Ciudad, el doctor Luis Alberto Ruiz Aguilar, el miembro del Tribunal de la Niñez y de la Adolescencia, el doctor Amado Álvarez La Caballero, damos inicio al presente acto a fin de realizar el orden de votación de conformidad al artículo 423 del Podido Procesal Civil de las siguientes causas. Recurso de queja por retardo de justicia interpuesto por el señor Ramón Darío Queda contra el juzgado civil de primera instancia a cargo de la jueza Estela San Inés en los autos Ramón Darío Queda y Karina Mercedes Tamorro Valiente sobre disolución de la comunidad conjugal. Integran los miembros naturales, en consecuencia procedemos a ingresar la gorilla número 1 que le corresponde al doctor Luis Luis, la la gorilla número 2 que le corresponde al doctor Fabio Caballero y la gorilla número 3 que le corresponde al doctor Julio César Caballero. En consecuencia queda como miembro de finales al doctor Luis Luis Alberto Ruiz y en orden de votación el doctor Fabio Caballero y por último el doctor Julio César Caballero. Y la siguiente causa es, para su lado, Ministerio Público contra Oscar Marcelo Morales Arevalo sobre urto y asociación criminal y Romina Mabel Maidana González sobre apropiación, simulación de un hecho punible y asociación criminal en esta ciudad. Procedemos al sorteo correspondiente. Resulta, miembro que financé el rector Julio César Cabañas. En orden de votación le seguirá el rector Luis Alberto Ruiz y el tercero el rector Fabio Cabañas. Seguimos con la siguiente causa. Resulto de apelación general interpuesto por el defensor técnico abogado Sergio Omar Velásquez contra el A.I. número 623 de fecha 18 de agosto de 2022 en la causa Joan Esteban Campello sobre violencia familiar. Procedemos al sorteo. Resulta, miembro que financé el rector Fabio Cabañas. Le seguirá el orden de votación el rector Julio César Cabañas. Y como tercero, el rector Luis Alberto Ruiz. Seguidamente procedemos a la desinfeccionación de magistrados a los aspectos de la integración del tribunal de apelación en la siguiente causa. Recurso de apelación general interpuesto por la Decentora Pública abogada Doña Cárate contra la I-856 de fecha 1 de agosto de 2022 en los autos de Lira Trigo Moreno sobre incumplimiento del deber legal alimentario. El magistrado del jurido es el doctor Luis Alberto Ruiz Aguilar. En consecuencia procedemos a ingresar la bolilla número 4 que le corresponde al miembro del tribunal de la niñez, Matilde Rivas. La bolilla número 5 que le corresponde al miembro del doctor Amado Alvarado Caballero. Y la bolilla número 6 que le corresponde al miembro del doctor Amado Alvarado Caballero. El portal número 5, de consecuencia, la causa queda integrada con la doctora Martínez, el portal número 5, de consecuencia, la causa queda integrada con la doctora Martínez,